qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo información del fútbol centroamericano el director diego básquet técnica honduras reaccionó luego con dudas quedará situada en el grupo b de la copa oro 2023 junto a méxico haití y catar el argentino fue claro en decir que los aztecas son favoritos que los otros equipos son fuertes pero que se espera competir y hacer un buen trabajo el evento todo muy lindo todos los grupos son fuertes el nuestro también con méxico catar y el mismo haití honduras tiene que ser fuerte en el grupo es un torno muy lindo con muchas ganas e ilusión de disputarlo ser competitivos y hacer un buen torneo dijo azteca deporte el director técnico sobre quién es el favorito del grupo afirmó lógicamente que méxico es una potencia ha ganado la copa oro muchas veces es lógico que méxico es el favorito es uno de los que tiene que pelear pero nosotros tenemos la ilusión de hacer un buen torneo de competir y hacer fuerza y porque no estar ahí también por último el técnico habló de cómo ha evolucionado la h desde su llegada nosotros tomamos la selección que venía de 30 meses dos años y medio sin ganar ningún partido ganamos algunos partidos a guatemala y el salvador curazao empatamos con arado saudita en abu david jugamos con argentina hemos hecho partidos interesantes pero el tiempo es muy poco y no hay magia obviamente que la evolución es pauletina diferente a un equipo que tenés a los jugadores permanente acá los tenés tres o cuatro días no lo tenés puedes cargar porque vienen de sus equipos es una tarea completamente diferente a la de un club finalizó bueno vamos a ver cómo evoluciona la selección de honduras con diego vázquez la siguiente información es de pedro troglio tras el empate ante los votos de un ancho en su visita al juan ramo breve de uticalpa por la fecha 16 del torneo plazón 2022 2023 luego de la igualdad el entrenador barrentino pregortioco llegó enfadado a la conferencia de prensa luego de que le tiraron botellas de agua en los camerinos de juan ramón breve el director técnico dijo esto es una falta de respeto si ellos no toman la pelota porque la cancha no la conocemos es muy difícil y tenemos que jugar de otra manera fuimos imprecisos y creo que nuestros jugadores no tienen el cálculo de cómo la pica la pelota y los de ellos sí para lo que hizo el equipo con 10 jugadores ante el segundo lugar y que llegaremos 8 veces al arco contrario con jugadas claras para mí es espectacular y quiero resaltarlo estas fueron algunas palabras que dijo el director técnico esta ha sido el vídeo y espero que les guste suscribanse activen la campanita den like y hasta la próxima